¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, toca nuevo vídeo en el canal porque hay que comentar una noticia que se ha hecho oficial hoy es una noticia que llevábamos, bueno yo creo que mucho tiempo esperando ya había bastantes rumores de que esto se iba a producir, pero finalmente hoy se ha hecho oficial la renovación de Luka Modric en el Madrid, va a continuar un añito más va a continuar otra temporada, será la 11 y va a estar como mínimo hasta el 30 de junio de 2023, con lo cual como comprenderéis es un notición es una noticia que a todos los madridistas nos tiene que llenar de orgullo y de alegría porque Luka Modric es uno de los mejores jugadores del mundo ha hecho un absoluto temporadón con 36 años que tiene y evidentemente en este canal tenemos que comentar esta renovación oficial de Luka Modric por un año más bueno pues como decía hoy se ha hecho oficial es verdad que ya llevábamos varios días escuchando los rumores de que seguramente pues el jugador fuera a renovar durante un año más por un año más su contrato y hoy finalmente ha salido ese comunicado esa foto, ese posado con la camiseta de 2023 por la que bueno pues Luka Modric va a estar un añito más como mínimo como mínimo en la plantilla del Madrid evidentemente esto es un notición esto es bueno no puede ser mejor para el Madrid creo que lo que ha demostrado en el campo con 36 años que tiene es absolutamente espectacular me atrevería a decir que ha sido una de las mejores temporadas de Modric no solo por los resultados que también sino por el rendimiento que ha mostrado y bueno pues el espectáculo de juego que ha dado durante toda la temporada jugando la mayoría de los partidos la mayoría de los minutos contando para Ancelotti en cada partido todos los encuentros importantes bueno es de los jugadores que menos ha rotado y claro teniendo en cuenta que tiene 36 años que ha jugado tantos partidos tantos minutos pues es evidente que no cabía otra opción que la renovación del jugador no solo como digo por el jugador que es sino por el rendimiento que ha demostrado recordemos que hace un año ya se planteó esta opción tanto Luka Modric como Sergio Ramos querían renovar por dos años más y el club les ofreció la posibilidad de renovar por uno y atendiendo bueno pues al rendimiento atendiendo a lo que pasara durante la temporada habría la opción o se abriría la puerta de renovar un año más ¿no? Sergio Ramos no aceptó esa propuesta que fue la misma a la que les hicieron a uno y a otro Sergio Ramos quería dos años para poder seguir en el Madrid como el club no se lo ofreció pues tomó otro camino que ya sabemos cómo acabó y Modric pues dijo que sí dijo que aceptaba un año que él iba a demostrar en el campo el rendimiento que iba a dar que iba a demostrar en el campo que seguía siendo jugador para el Madrid y así lo ha hecho yo creo que es evidente que su rendimiento su actitud su clase su trabajo creo que no ha podido ser mejor y por lo tanto pues como no podía ser de otra manera el club le ha renovado y bueno pues esperemos disfrutarle yo diría que incluso a lo mejor un par de años más porque desde luego como rinda como este año este jugador tiene para rato muy contenta como digo con la renovación pero quiero saber qué os ha parecido a vosotros ¿creéis que será posible que este hombre después del 2023 renove por un año más? yo es que ya me lo imagino ¿sabes? renovando, renovando, renovando bueno vamos poco a poco vamos paso a paso vamos a ver qué tal este año seguro que bien porque después de como digo el rendimiento que ha tenido durante la temporada 21-22 me espero que va a dar lo mejor de sí mismo pero quiero saber qué opináis vosotros dejádmelo como siempre en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo